Llamé en la tarde nuevamente Recordé tu visita confidente Algo que sentir, algo que tocar Algo que tener, algo que ganar Algo que pedir, algo que probar Diferente Todo tu cuerpo atrae Y parecer, pretende cautivar Quisiera encontrarte Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien le va a seguir Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Ya es tiempo Sí, es tiempo de mujer Todo lo que necesitas saber para verte y sentirte mujer Vamos a disfrutar Lo último en moda Cuidando tu salud Tips de belleza para tu día a día Porque cada día eres única Despierta que es En Tiempo de Mujer En Tiempo de Mujer Muy buenas tardes a toda nuestra querida gente de En Tiempo de Mujer Como siempre está Pues no queda de otra en temporada de lluvia Hoy tenemos un tema muy importante Pero antes de pasar a esto Quiero dar la bienvenida Está por Zoom El maestro Sifu Maestro Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿Cómo están ahí en cabina? ¿Qué tal les ha tratado la lluvia en este momento? Bueno, pues hemos tenido que salir algo antes de casa Pero pues todo es poco para llegar a tiempo Además, ya sabes Tú mejor que nadie, Raúl El día de hoy Todo lo que tenemos Y pues no era momento de llegar tarde, ¿no crees? Exactamente, exactamente Y como ya sabes Y como todos los viernes me gusta decirlo Buenas tardes, México Buenas noches, España Buenos días, alegría Pues bueno, hoy Un viernes más Un viernes lluvioso Que hoy no se antoja tanto la chela Sino más bien como que un whisky Todo se antoja un poquito más No, bueno, a ti siempre se te antoja el whisky No manches Bueno, es que soy fan Soy fan from hell del whisky Yo creo que sería más Whisky rock and roll siempre va de la mano Mira, ya tenemos a Mónica Que ya se está animando al grupo Ya, ella prefiere el tequila ¿Cómo ves? Pues el tequila es como más para entrar en calorcito, ¿no? No sé, se me hace más bailable el tequila Eso significa Sí, pero Mónica Bienvenida Bienvenida al equipo Qué bueno que te estás Te estás sumando Te estás sumando a este proyecto Que con mucho cariño Se hace para toda la gente Que nos escucha Que nos ve Y que nos da chance De escuchar nuestras tarugadas de repente Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Muchísimas gracias La verdad es que estoy muy agradecida Por esta oportunidad La verdad Vamos a tratar de dar lo mejor Vamos a unir a esta familia Y vamos a hacerlo todavía más fuerte Sí, porque sí Sí quiero decir La familia crece Por cuestiones laborales Alma Sainz Por ejemplo, el día de hoy ¿Dónde va a estar? El día de hoy va a estar En The Duck Room Que está aquí en la ciudad de Neza Va a ser su pre-cumpleaños Junto con Alma Sainz Y Cintia Bessworth Y pues nos dicen Que van a tener servicio de chelas La verdad Y va a tener un pequeño cover De 30 pesos De recuperación Y además Pues bueno Por cuestiones laborales Creo que tanto a Ana Como a Alma Pues las tenemos que apoyar Es hora de que el mundo se reactive Y vamos a ir intercalando Entre Ana Entre Alma Y entre Mónica Así que Aquí les presento Al nuevo miembro De la familia Y pues esperemos Todo vaya sobre ruedas Y pues es que la familia Crece Crece No se puede hacer otra cosa Y pues muy De verdad Bienvenida Gracias Nos alegra mucho Que te sumes a estos proyectos Porque bueno Pues como ya saben Son proyectos en conjunto Que tenemos También saludamos A Nexi Villamar Maquillista del programa El día de hoy No nos ha podido atender Por lo mismo Hay muchas reactivaciones Y hay que estar En apoyo con todo Y a todos Y también pues al director Del programa Al Negrito Que bueno También andamos De eventos hasta arriba Y pues Él se ha quedado Organizando otro tipo De eventos Y no nos ha podido acompañar Pero para eso Estamos nosotros aquí No se sientan solos Y pues ya saben Que somos únicos Para hacer esto Le mandamos un saludo Al Negro La verdad es que Ahí donde estés Échanos muchas buenas vibras Mi querido Negro El negrito El negrito Que siempre Siempre anda corriendo De un lado para el otro Y pues bueno No hay más Que darle para adelante Y bueno Yo lo que En este mes Del hombre Que estamos tocando Como que estos temas De los superhombres Hay algo que pasó La semana pasada En la UFC En la UFC Que por primera vez Un mexicano Nacido y criado En México Queda como campeón Absoluto De la UFC En un peso Creo que es peso Peso medio Brandon Moreno La neta Si fue un tirazo El que se aventó La primer pelea Y muy joven Sí Sí, sí, sí Además está bien chamaco O sea Tiene Tiene muy buen futuro Este Pues ganó Al tercer round Por una sumisión Lo hizo perfecto O sea Creo que trabajó Muy bien Lo que tenía que trabajar Una pelea Antes Habían quedado empatados Estos dos individuos También También por campeonato Entonces Creo que es un gran logro Para Tanto para el deporte Mexicano Como para el deporte Como tal De Mixed Martial Arts Sí Que un mexicano Haya Haya levantado Ese Ese cinturonzote Que quién sabe De qué estará hecho Yo creo que oro Platino Y cosas así Porque sí son cosas Medio costosas ¿No? Sí Pero bueno Ese Eso yo sí Lo quería resaltar Porque creo que es parte de Es parte de Porque además Viene Viene de la mano Con una Con una historia De resiliencia De lucha De lucha De superación Y de orgullo Para todo un país Ya no sólo para él Por su esfuerzo Su familia Sino pues que ha conseguido Levantar un país Con una edad muy joven Y pues es digno De nombrar Todas Este tipo de noticias Hay que decir Que también están colgadas En la página Imagino Ya nos sigan ¿No? Espero Por favor Bueno Pues yo creo que Aparte del cinturón Que es el título El título Que se ganó Realmente es el título Que este Pues la de haber costado Muchísimo trabajo Como dices Es todo un Resilencia A que México Pues tiene muchas trabas Pero mira Siempre hay mexicanos Que nos llegan A levantar El nombre de México Siempre está arriba Sí Y como debe ser ¿No? Como debe ser Creo que Es parte De lo que Como que nos Tenemos como mexicanos Que siempre estamos Procurando ir para adelante Que de repente Nosotros mismos Nos ponemos el pie Pero creo que es algo Que sí Te quiero decir O sea Como mexicanos Pero también te digo Yo como española Pues no voy a negar Que yo soy española Obvio Yo también amo A mi país Pero No verdad ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero te digo O sea Para mí O sea Son de las noticias Que No puedo decir Como mexicana Por eso mismo Porque no lo soy Pero como Residente Como mamá De una mexicana Si te puedo decir Que me siento Tan orgullosa Como ustedes O lo que siento Y al final Lo que yo siento Solo lo sé yo Pero solo te puedo decir Que es mucho orgullo Nos vamos a ir Al primer corte Ya cerrando Con esta maravillosa noticia Y vamos a conocer Al invitado de hoy Que tiene también Una gran historia Para contarnos Así que Un abracito Y nos vemos Tras unos segunditos Vuelvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte Rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha La programación De Proyecto Radio MX Con Sentido Social Uh, la la Chulada ¿Quieres saber de marketing Estrategias comerciales Y nuevas tendencias? Espero aquí Todos los viernes De 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos Y analistas Para darte prácticos Y efectivos tips Para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social Hola, soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches Todos los sábados A las 9 de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Conocerás la opinión De los especialistas En temas de salud laboral Financiera Física Y emocional A través de Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De 6 a 7 de la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un hashtag semanal Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? Descúbrelo Por Proyecto Radio MX Punto Com Queremos invitarte Este y todos los sábados En punto de la una de la tarde A tu programa Inspiración Holística Un espacio Que alimentará tu alma Que hará vibrar A ese maravilloso ser interior Que llevas dentro Tendremos entrevistas Con grandes terapeutas Astrólogos Zangadores Y mucho más Tus amigos Claudia Reyes Y Héctor Montes Te esperamos aquí Este y todos los sábados En Inspiración Holística Por Proyecto Radio MX La radio Con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos Generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando Charlando con Mari Todos los sábados De 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación Con sentido social Pues ya estamos de vuelta En su programa En tiempo de mujer Este viernes Lluvioso Y a que el mundo sepa A mí la palabra resiliencia La verdad Me gusta mucho Así hemos titulado el programa Porque creo que tienes una historia De persona luchadora Además en un mundo Que todavía hace años Estaba como un poquito más marginado Que es como el arte De las perforaciones Y creo que Que es muy bueno Que estemos aquí hoy Contando lo que de verdad Pasó de aquellas Así que muchas gracias Por venir Gracias Rulo Hola Hola César Qué bueno que nos Nos vemos ahorita A la distancia Un abrazo a la distancia Porque Susana A distancia Siempre va a estar molestando De aquí en adelante Desde hace un año y medio Y bueno Pues nada Darte la bienvenida Darte la bienvenida Qué bueno Que tuviste chance Darte una vuelta Ahí a la habitación Ahí súper bien Acompañado Ahí con Con Mónica Y con Dunia No muerden Aunque lo parezca Aunque lo parezca No te preocupes No muerden Si acaso habrán cosquillas De repente Pero no es nada más Para sacar una sonrisa Este Tú Tú Tranquilo Porque además Pues vamos a hablar De un tema Pues que Pues solo tú conoces Que es la historia Que traes encima Que bueno Inicia Inicia ya En aquellos Tiempos Del Bazar de Perinorte ¿No? Sí De inicio ¿Cómo entras? ¿Cómo entras? ¿O cuál fue la La inquietud De tener De ser locatario Ahí en Perinorte A ver cuéntanos Bueno así rápido La escena Breve Yo Estudié la vocacional Técnico En electrónica Y después trabajé En CFE Una empresa Pues buena Pero Me salí de ahí Malamente Y me dediqué al negocio Porque Siempre he sido Comerciante Desde mis abuelos Y pues ya de ahí Me emprendí El estudio De tatuajes Soy este Podiar Es artista En las perforaciones Y tengo mi gente Que colabora conmigo Siempre en tatuajes Y así es Este Desde el bazar Nada más en el bazar Ya me costó trabajo Subir Llegué hasta la cima Y de ahí caí Porque Porque además No es que solo Te quitaran tu puesto Sino que ya te habías Convertido en empresario Y había O sea tenías No vivías solo de un puesto Digamos No te pegó doble Ya tenía más de 15 locales Y los perdí De la noche a la mañana Porque toda mi inversión La hice ahí Y pues Ahí viene la frase De no meter todos los huevos En la misma canasta Vamos a hacer un pequeño Bebreo cultural Para las personas Que no saben El bazar de Perinorte Estaba Era un auge En los ochentas Noventas Que era donde Encontrabas así Mucha falluca Muy buena Tatuadores muy buenos Este La verdad es que Está muy bien Ese bazar Y desafortunadamente Pues más de Que fueron Setecientos Locatarios Que fueron desalojados Realmente Y es lo que nos está Platicando ahorita Que realmente Es lo que nos está Presionando Exactamente Es un dato perturbador Sí Sí porque son Setecientas familias Que se quedaron Sin nada Y además Sin previo aviso ¿Cómo fue eso? ¿Os llamaron por la mañana Y os dijeron desalojar O cómo? No De la noche a la mañana Llegaron Y nos dijeron Ya tienen dos Tres horas Para abandonar Aquí Llevar sus cosas Y Ahora sí que una patada Y pues ahí Éramos setecientos Y más gente Porque habían Tres empleados Y todo eso Y nos cambió la vida A todos Porque de la noche A la mañana Quedamos en ceros Yo La verdad Sí no conozco Mucho de esa historia Pero no había Manera De Los locales Estaban ilegales O cómo fue Para que Que alguien tenga El poder De un lugar Que sea tuyo Te digan No te vas Y te vas Y no me reclames Porque no hay vía Pues teníamos Nuestros administradores Que eran los primeros Que sí les había costado Pasar Y le tenían amor Nada más que después Hubo un Un cambio de administración Un cambio de administración Y muchas diferencias Y cada quien quiso jalar Para su Agua Para su molino Y fue donde Ya no hubo el amor Que Y nos vendieron a los A los dueños Vaya Pero Porque Pero antes de eso Había habido un fraude De que nos habían vendido Y Sí bueno La palabra fraude No eran dueños No eran dueños Realmente Sí compraron Yo quiero entender Que sí compraron Pero no legalmente Ajá Yo sí compré Y de los 15 locales Invertí Pero no legalmente Exactamente De la noche a la mañana Ahí perdí toda mi inversión Y pues sí fue La mafia Sí totalmente Aquí están nuestros compañeros De 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 camilla De cabina Lupita Ahí nos está apoyando Con Con sus ruidos Sonidos La mafia La mafia Del poder La mafia Del poder Como bien dice Nuestro Nuestro presidente Pero Tengo entendido Que Ese Ese predio Como tal Lo tenía O eran dueños Una familia Ya como que De Obviamente Con mucho dinero Para tener un predio De ese tamaño Así es Y hacer algo así Y por ahí Ahí tuvieron También ellos Broncas Con el predio Y fue A raíz de eso Que fue El golpe Hacia los locatarios Porque al final Ustedes estaban Comprando Como un espacio Dentro del predio Para poder Iniciar un negocio Cualquiera que sea este Y Pues bueno Creo que No le salieron También las cuentas A estos A estos dueños A pseudo dueños Que al final Pues también se quedaron Sin ese ingreso ¿No? Claro O sea Como que Fue una bronca En cascada Me lo imagino así Que ya Los dueños No pudieron Solventar O tener El El flujo O los Contactos O no sé No sé Los permisos Tal vez Pueden ser un montón De cosas Que A ellos les pasaron Y a ustedes Los embarraron Pero horrible O sea De la manera Más Horrible Que pudo haber pasado Creo que fue Como les sucedió A ustedes Como locatarios Y dueños De locales Pero mira Si quieres O sea Creo que esto Ya ¿Cuántos años hace? Hace 15 años En el 2006 Fue cuando Fue el El tiro de gracia Wow ¿Sigues en 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 Conversación O en contacto Con alguna De De las familias Que allí estaba Bueno Me imagino Que tanto tiempo allí Puerta con puerta Se harían amistades No Ya Pocos Con uno Pero de hecho Cuando apenas había pasado Lo que nos sacaron Me encontraba compañeros Y me decían Que Que ellos se hubieran Suicidado Porque Tantos Perder tantos locales Ya Como podía yo Andar Este De pie Eso Eso es a lo que Venimos hoy a decir No A la lucha Que tú has tenido Porque pues te llevaste Uno de los golpes Serios No Si Super Que hasta compañeros Me lo decían Que Como iba a soportar eso Y le digo Pues como Yo soy gente De lucha Y de trabajo Con una familia Te conocemos Aparte de tu familia Mi familia Que es mi motor Y que también Que me ha ayudado Y que me Por ellos He sido Lo que He tenido La fuerza Vaya He sido Mi fortaleza Mi pilar Tus chicas Eran Tienes dos hijas Dos hijas Y mi esposa Eran jóvenes Si Estaban en la Y ya sabes Que No habiendo Economía Hasta te abandona Tu familia Si No bueno Todos O sea Te quedas sin nada En la calle Dicen que el dinero No nos da la felicidad Pero ayuda por lo menos A comer Y a una estabilidad Que crea felicidad Si El dinero No es la vida Pero pues la comida No es gratis tampoco No y no llega solita Y se pone en la mesa Y Nada de eso Y además pues Pues también como familia Me imagino sea un Duro golpe Porque estabais Acostumbrados a vivir No igual con lujos Digamos Por así decir Por grandes lujos Pero pues si llegaba La comida todos los días Les ibas a dar estudios Esos estudios No se pudieron Se truncaron Pues si Siempre las tuve En escuelas particulares Todo Ya después querían ser Gastrónomas Chefs Pero ya dije No es muy caro Pero muy mal no lo has hecho Porque tengo entendido Que una de ellas es abogada Una de ellas es abogada Y la otra se quedó A medias de turismo Esa es la lucha Que has tenido Porque ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues ya de ahí me fui a A seguirle Frente a Mundo E Ahorita donde estoy Ya otros 15 años Ajá O sea picar piedra Empezar desde ceros Porque no es fácil Porque el bazar Si lo sigo mencionando Porque ahí teníamos Clientes cautivos Es que ha sido tu vida Fue mi vida O sea Es que Cómo no nombrarlo Y además ese tipo de golpes O sea yo creo que Ha tenido que ser Y sobre todo Yo siento Que te ha tenido Que remover Mucho ahora El tema de la pandemia Cerrar durante un año Cómo no Cómo que siento Que se han revivido Ese tipo de pensamientos Que te vinieron hace 15 Sí Cómo que dices Ahora otra vez Para abajo Que sí Ahora es la La Ha sido para todos Pero para Todas esas personas Las 700 familias Que se quedaron Sin nada Unos más Otros menos Pero ha tenido que ser Como El El Meterse a dormir Y volver a decir Ahora que Ahora que hacemos Otra vez Sin nada Sin saber Si vas a poder Solventar el negocio Durante otro año Si vas a poder Volver a abrir Está difícil La situación Con esta Pandemia Otra vez nos volvió a pegar Bueno yo quiero que me platiques El chisme ¿Qué pasó esa mañana Cuando llegaron Los 300 granaderos De verdad Fueron 300 granaderos Eran 1500 1500 granaderos 300 golpeadores Y 1500 granaderos Sí Guau Y entonces Esos locatarios ¿Qué hicieron en ese momento? Pues Imagino que sacarle Es como fuera ¿No? Sí No me lo quiero ni imaginar Pues la mesa directiva Que estaba ahí Pues se vendió Con esos Los dueños Y nos dijeron Que no hiciéramos nada Porque si queríamos luchar Porque ya habíamos estado Luchando Pero de momento Ellos dijeron No hagan nada Porque ya perdimos Y con los 1500 granaderos Y los golpeadores Y pues estaba difícil Creo que yo tengo Como este En cuenta Que Los dueños Los que eran Los supuestos dueños Vendieron el lugar O sea Vendieron el terreno Para hacer como una plaza Algo Algo así Ajá Entonces Este Pues yo me imagino Que pues para Vender ese local Se brincaron A todos los locatarios ¿No? Ese lugar Lo tuvieron que Lo sacaron así Bueno como te digo Antes eran unos administradores Y fueron los que La misma gente de ahí Los sacó Hicieron varias mesas directivas Y esas mesas directivas Ya no funcionaron Esas fueron las que se vendieron Realmente Ajá Con los propietarios De ese inmueble Pero ya nada más Lo que querían Es sacarnos Para Por capricho Porque no hicieron nada No hicieron Ahí no hay Manera de hacer una plaza Ellos hicieron la plaza De enfrente De la cintura Y son poderosos Sí que no tenían Por qué haber sacado Que no Son los judíos Muy 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 poderosos Los dueños de medios satélite Y pues no El dinero manda Y muchas veces Solo toca Pues el haber luchado Contra tanta gente Contra tantos impedimentos Igual solo habría Creado problemas mayores Y más cuando las cosas Desde el principio Pues no estaban igual Bien hechas Por parte de ninguno De las partes ¿No? Así que creo que lo mejor Era seguir luchando Como has hecho Tirarle pa'lante Si te ha costado otra vez Años de posicionamiento ¿No? Nosotros ya conocemos El estudio Como siempre digo En este programa No se va a recomendar Nada si antes No lo probamos O sea Es algo Es una ¿Verdad Rulo? Este viaje te tocó Exactamente Exactamente Total Total y absolutamente De acuerdo Porque además La mejor recomendación Normalmente es O la publicidad La mejor publicidad Es la que va de boca en boca ¿No? Y además Nosotros nos gusta Pues los invitados Que tenemos Conocerlos Y recomendar su trabajo Desde nuestra experiencia Que también eso es bien importante ¿No? O sea El poder recomendarlos Y a quien les recomendemos O hayamos recomendado Es porque conocemos su trabajo Porque hemos estado con ellos Porque hemos estado en sus talleres Porque hemos estado en sus estudios Que nos consta Que lo hacen súper bien O sea Ese es el punto Nos consta Que lo hacen súper bien Si hay algún cirujano Que nos está viendo Yo me pongo voluntaria Para probar sus servicios Hermana Ponte la cola por favor No, no, no Pero a ti ya te van a hacer Una lobotomía No te pasa Estábamos buscando Otro tipo de cirujano Sí Un poco más Volumen Ya me he puesto hasta nerviosa Pero bueno Cuéntanos un poco Del estudio que ahora tienes Porque está ubicado Mira Si quieres que nos apoye Mónica Bueno Mira Tenemos Queremos más bien Invitarlos a que nos sigan En las redes sociales De Chopper Tattoo Mundo E ¿Es correcto? Sí Este que está en Manuel Ávila Camacho Número 19 Enfrente de Mundo E A un lado De Rock Store ¿Es correcto? Sí Exactamente Exacto Rock Store La capital de la buena vibra No me acuerdo Como le dice el negro La capital del rock En Ciudad Satélite ¿No? Además hace poquito Hasta ha sido Su inauguración Yo creo que estos días Andaremos por allí Este fin de semana No porque vamos Súper apurados De todos los eventos Pero próximamente ¿No, Rulo? Claro que sí Claro que sí Claro que sí A darle un saludo Y un abrazo A Alexis O Alex O como lo conozcan Simplemente Es el señor Rock Store ¿No? El Mr. Rock Store En la página nuestra Ya compartimos Durante el mes del arte Compartimos varios de los trabajos Pero cuéntame un poquito A qué os dedicáis Ahora mismo en el estudio Que es el tipo de servicios Que dais Además de una personalidad Maravillosa Y una atención preferente Como hemos podido comprobar Pero cuáles son los servicios Que pueden encontrar allí Ahí yo soy perforador Y tengo tatuadores Y pues cuando gusten irse A hacer algún tatuaje Cualquier perforación Estamos frente al mundo Sí, además la ubicación Es muy buena No hay No se agarra muchísimo tráfico No os vais a perder en Uber Porque es Manuela Vila Camacho Número 19 A un ladito de la carretera ¿No? O sea, no tiene pérdida ninguna Además tiene unas piezas Para perforaciones La verdad que muy bonitas A mí me encantaron Hoy llevo una de allí Y súper cómoda Súper buenas de material A verla ¿Dónde la traes? El ombligo no le enseño Pero sí me he quedado Con ganas De otra perforación Que te comenté Que ya llevaba hace años Que yo creo Que estos días caerá Y no os voy a decir Ni dónde Ni os la voy a enseñar Tenemos que hacer Gracias De la perforación Sí No Hay unos vídeos Vamos a estar colgando Estos días Vídeos de perforaciones Y vídeos de todo No hace falta Que me veáis a mí perforada Gracias Te agradezco Mónica Agradezco tu Tu apoyo El día de hoy Es el apoyo Es moral No Gracias Qué mejor moral Oye César Y el otro día Que nos vimos Estuvimos platicando De un par de cosas Pero ¿Qué ha sido Lo más recurrente En cuestión de reacción De los clientes? Ya ves que de repente El umbral de dolor Pues no es No es el que uno se imagina ¿No? Pero Como que Que es como De lo más Chistoso Lo más chusco Que te ha sucedido Mientras estás Este No sé Estás preparando A alguien Para hacer una perforación O alguien se está preparando Para Para que le realicen Algún Algún tatuaje Que es como Que de esta Que se ha vuelto Como una constante En cuestión de nervios O del dolor O del desmayo O que el que vomita No sé No sé Qué tanto ha sucedido Ahí en el estudio Pues de todo Hay gente Que llega muy corpulenta Con su novia flaquita Y todo eso Y se termina desmayando El novio Oye Ahora voy a decir yo Una cosa Ahora voy a decir yo Una cosa Bueno Además de que mi marido No se está viendo Y me está diciendo Que si a él tampoco Le voy a enseñar La perforación Aquí el señor Rulo Es de Antiputín O sea Se echa su crema Antes de tatuarse Ya no Ya no Ya no He aprendido No pues ya El primer tatuaje Que se hizo Conmigo Si nos ves Porque claro Llevo una crema Y la tenía ya O sea Ya estaba pasada De fecha Si nos ves Buscar una farmacia Porque no había No, no, no Yo necesito la crema No, no, no Yo la crema Voy a preguntar aquí Y si no En la del ahorro Ahí nos ves En el Google Maps Buscando farmacias O sea De esos Yo no lo había conocido Sí que tengo que decir Que yo De los tatuajes Que llevo Ni perforaciones Nunca nada Ha sido Con ese tipo De De Cremas Yo no sabía Ni que se llamaba Así Pero se me quedó Así que No siendo mexicano Tú eres hecho A valor mexicano No bueno Es que aquí Decimos A valor mexicano Ella es más mexicana Eso es lo que Pero Pero ahí En Chopperstatut Tienen Tienen un sistema Ah no Cojonudo El mejor que he visto Yo en mi vida Cavernícola No, no El mejor El más económico El más El mejor Sí, sí, sí Funcional Además Ya no volviste A pedir la crema Durante todo el tatuaje ¿Recuerdas? No, claro Estuve a punto De dormirme así Yo solito Viste al morbo Y dijiste Con ese No, pues Con ese bate No, pues cualquiera No, no Un bate al lado Y creo que eso es Eso es Un bate firmado Por Vinny Castilla Nomás para que vean Como pega Un con ron en tu cabeza No, pero Y además Eso es algo Bueno Ahí ya está La resistencia Al dolor Y el aguante De cada persona ¿No? Sí, claro O sea, yo sí he llegado A llorar En tatuajes Yo me he tirado Sesiones de 12 horas O sea, ya había zonas Como el codo Como la mano Como Cuando Del muslo Que fueron 8 horas O sea, ya dices Ya, por Dios Sí, eres guerrera Pero Pero es que también Hay que ser sinceros O sea, el umbral De dolor Entre hombres y mujeres Es muy distinto De la mujer Una mujer aguanta Un parto O sea Y nosotros nos pegamos En el dedo chiquito Del pie Y ya estamos Desmayando Ríete tú De un parto Pero no sabes Lo que es ser hombre Y tener 37 de fiebre Exactamente 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 No saben El dolor Que nos causa También un Un pellizquito Te voy a decir Que los hombres Son bastante Collones Para el dolor Y sí Tengo que decir Que no es acertado El decir Me voy a echar Un par de tragos O me voy a fumar Algo Diferente Porque ahí es cuando La sangre se adelgaza Y es peor Porque vienen los mareos Las náuseas O sea Eso sí me gustaría Dejar claro El que sea Si con esa resistencia Bajita al dolor Que se vaya a la farmacia Y se compre la crema No se vaya a echar tragos Ni porque es mucho peor Bueno tú Uy perdón Como especialista Lo puedes decir Que habrás visto cada Cada cosa Ajá Pues sí es peor Mejor así Agüero Sobre Y de machines Bueno pero que no se supone Sí claro Que no se supone Que este La crema O si tú tienes Algo en el cuerpo En la piel Antes de tatuarte Te puede Afectar Afectar Al trazo Del artista Sí Porque realmente Estás llevando una película Ajá Que no es O ya está metiendo Otra sustancia Este puede llegar Hasta yo creo Que hasta rebotar La tinta Porque puede hacer No sabes los ingredientes Que tiene exactamente La anestesia Como para que te dé reacción Que nada Que los tatuajes Si no duelen No sirven Igual que las perforaciones Por favor Todo Si no duelen Eso dices tú A mí no me gusta sufrir Pero sí me gustan Pues para que te A ver Pero es que es una Incoherencia O sea ¿Cómo vas a ir a tatuarte Y no te va a doler? ¿Cómo te vas a hacer Una perforación Y al día siguiente Vas a estar normal? Son procesos Claro Tener un hijo Y que no te dé disgustos Pues yo no los conozco todavía O sea Y con eso Es como Agarrarte O tomar unos tragos Y al día siguiente Que no te duela la cabeza O sea Es algo que no es natural Y sabes lo que va a pasar ¿No? Qué bueno que tocas El tema de las perforaciones Tienen una reacción Todo tiene una reacción Y hay que Hay que curarlo Es un agujero dentro de la piel Seguimiento Si vais con un doctor No saben Porque no están especializados Pues es una herida Que tú te has provocado Y vamos a hablar Claro Es algo que tú te provocas En tu cuerpo Es más Hay pendientes Hay perforaciones Que incluso el cuerpo Lo rechaza Lo rechaza Porque no dejamos de tener Un metal Donde no le tenemos que tener También hay que estar Y hay zonas ahora Pues ya Tenerlo en cualquier zona Pues ya es normal Más bien Hay que aferrarse La perforación Y que se dé ahí Porque Claro Cicatrizarla Si se da Y si no Pues tampoco pasa nada Porque te lo quites Porque también El tipo de profesionalidad O el profesional Al que acudes O sea Siempre tiene que tener Unos certificados En la puerta En tu estudio Hemos visto Que hay un buen De los tres trabajadores Que hay allí De los tres artistas Porque eso es muy importante Imagínate Perforarte la lengua ¿Por qué no te lo puedes Hacer tú en casa? Además por valor ¿No? Porque hay que tener Ahí sigue que hay que tener Unos muy grandes ¿Por qué? Porque está con nervios Está O sea Hay que tener también Una sabiduría Del cuerpo humano Pues para que no te quede Sensible O sea Las papilas gustativas Están en la lengua Tú imagínate Que por taladrarte Dejes de Simplemente El cuerpo está lleno De terminales nerviosas Tenemos venas Tenemos nervios Tenemos muchas cosas Que si no estamos Con una persona Que sea Especialista En el asunto Profesional Pues nos puede dar En toda la torre Y pues como dice Nuestra queridísima Nat Fat Dice Sí, vamos a saludar Un poquito A toda la gente Es cierto El umbral del dolor Es muy diferente Para cada persona Y Lucy Cruz Que le dice Que tiene mucha razón El rulo Que no es necesario Sufrir No, pero Por el dolor Lucía Sí, sí, sí No, pero Ella es tu amiga No me sirve Sí, no, no Ella es tu amiga No, no, no Una cosa es que te gustan Los tatuajes Y otra cosa es que No los quieres doler Si te quieres ir mejor Vete a Acapulco Y que te Que congena Que congena Hay que sufrir Para merecer No, también La curación De después O sea El tener El saber Como La crema adecuada Es que no es ir allí Y ya, ¿no? No Y como dices Si me pongo Gilocaína Y al momento Me va a quitar el dolor Pero ya otro día Me va a Va a seguir Su proceso Es que no duele Solo Según te lo están haciendo Me va a seguir ardiendo Me va a seguir Me va a tener que curarlo Y hacer Una serie de cosas Yo el primero Si lo pasé Lo pasé mal Porque ya no es Lo que me dolió El primer tatuaje mío Fue en las costillas Grandote Así Yo con 16 años Bien No, ahí sí lloré Doloroso Y ya le dije No, me lo dejas Y me dijo No O sea, te le acabo Pero el tema fue Cuando llegué a casa Esa noche Y al día siguiente Y a los dos Qué picores O sea, qué ardor de piel Encima También hay zonas También hay zonas Igual que para las perforaciones Pero bueno Lo que más importa Es como Volvemos atrás Un poquito Cómo Se ha sabido levantar Te has armado De un gran equipo La verdad Tienes gente A tu lado Maravillosa Que yo creo Que eso son Cuando funcionan Las cosas ¿No? Con el equipo Te ha costado Casi 10 años Otra vez Y para nosotros Es un mensaje Ya no de tatuajes Ni de Ni de la profesión A la que te dedicas Sino de lucha De constancia Y si te puedo decir Volvemos a lo mismo Hace 15 años El que tú te perforaras En países como México O como Europa Incluso Ya era de gente Que no O sea, no lo veían Como una profesión Sino casi, casi Como Un delincuente Sí Un delincuente Dañando la sociedad Sí O sea, y así se veía Lo siento mucho Pero pues Así es Entonces es Doblemente No es lo mismo Vender ropa O vender Eran temas tabú Sí O sea Era mucho tema tabú Realmente este No estaba bien visto Yo creo que en ninguna parte Del mundo ahorita Hemos evolucionado bastante Hemos Estado profesando Por el amor de Dios El respeto al gusto ajeno Que es este Yo creo que es lo más importante Ahorita Pero qué padre Que te has sabido levantar Qué padre Que has puesto otra vez Tu local Qué padre Que otra vez Este dijiste No, a mí nadie me va a tirar Es una historia Bastante Fuerte Y que pues Se te agradece Por tu arte Claro Yo también quiero agradecerlos A ustedes Y a todo mi equipo Que tengo de Trabajadores A mi familia Porque si no ellos No fuera nada Es que eso es lo importante También Los trabajadores Una parte muy importante Pero la familia Que es la que realmente Ha estado viviendo contigo Ahora Nos quedan unos minutitos Nos vamos a ir al corte Pero vamos a tener La otra parte de la historia Vamos a conocer a alguien Que también Nos tiene algo que decir Estamos en un fin de semana Muy importante Estamos haciendo Nosotros en el programa Honor al hombre Durante todo el mes Pero este fin de semana Pues es importante Es el día del papá Creo que Tanto la mamá Como el papá Pues sin ninguno De los dos No hay procreación No hay hijos O sea Aquí los dos importantes Es parte de todo Hay muchos papás Que también son mamás Hay muchos papás Que o sea El hombre Pues aunque Sea hombre Y tenga menos resistencia Al dolor Pues es una parte Fundamental Del mundo Y creo que también No el hombre Siempre es malo No el hombre No mata Un hombre Mata Un asesino O una asesina Entonces es lo que En tiempo de mujer Es tiempo de todos Y a eso hemos venido A crear una igualdad Un Un lo que se tiene que decir Se va a decir Y así que bueno Pues ya para cerrar Si quieres Mira Hay alguna más Hay preguntas más Si me apoyas Por favor Un dato curioso Este Estamos festejando El día del papá Desde 1916 ¿Cómo ves? ¿A poco? Desde 1916 Además le creó Una mujer Tú sabes que el día del papá Fue creado por una Creo que por dos ¿Verdad Rulo? Ahí tenemos los datos En la página Pero fue creado Según recuerdo Sí Sí ¿Verdad? Según recuerdo Sí Pero fueron Gracias Gracias a A una o dos mujeres Es que El día de la vez Se celebra Bueno no el día de hoy Sino El próximo domingo Ya hay un día Ya hay un día No específico Pero fíjate Si nos choca Que se ha creado El día del padre Por una mujer Que diga No igual que hay día Para nosotras Que hace No sé cuántos mil años ¿Cuántos? Este... Sí Cien años más o menos Que sea una mujer La que diga Creo que esas mujeres También merecen Un aplauso Porque saben ver A partir de De un poco más Claro Este El hecho de que Somos mujeres Y algunas feministas No quiere decir que no Este Demos ese Ese power Que necesitan los hombres También Esa gratitud Que también Muchos papás Se merecen Sí Hombre no todos Somos buenos Ni los hombres Ni las mujeres Pero bueno Nos vamos a ir al corte Quiero dar las gracias A toda la gente Que hay conectada Están mandando Muchos saludos Les vamos a leer Todos tras Tras el corte Porque ya Lupita Me está diciendo Que me Corre Que te calles Que te calles Y van de esa corte Sí pero ya sabes Que yo empiezo a hablar Y aquí no hay Cristo Que lo pare Pero nos vamos Y no se vayan Porfa Vamos a tener una Una gran Se va a adjuntar Alguien Ahora Y pues no se vayan Regresamos del corte Y tenemos una sorpresita Una sorpresita Para César Además Tres, dos, uno Tú Que siempre estás ahí Tres, dos, uno Tres, dos, uno Oh yeah Oh yeah Oh yeah You may come be alright Cause you're my brother It just won't be alright With you You and me can't be alright, cause you're my brother And it's gonna be alright, with you Yeah, a proxy ground Mi vida una es la meta, ser feliz es mi inocencia Tu te serás mi aliado, porque estás a mi lado Tu serás siempre, mi mejor amigo El que no miente, y siempre está conmigo You and me can't be alright, cause you're my brother And it's gonna be alright, with you You and me can't be alright, cause you're my brother Pues ya estamos de vuelta, se nos ha hecho bien cortito este programa La verdad que como la mayoría Para ti, para todos los papás del mundo Pero antes de nada, os voy a contar el plan de este fin de semana Que tenemos un planazo La verdad, mire, el día de hoy Vamos a estar en la Colonia Roma En McCarthy City Spoof Con Radio Vudú Después pasamos al Henry's En Eje 3 Norte, Azca Pozalco En la Glorieta Camarones A ver a Adrián Vallarta Y a Vic Yaki, vocalista de Inspector Y con Adrián Vallarta, baterista de los Strambóticos Y los Vallarta Y acabamos en Canticlán, Estado de México Canticlán, Cantina Bar Donde veremos un gran tibuto a Molotov Por parte de Radio Vudú también Y mañana vamos a estar con... Esos Radio Vudú andan en todos lados, eh No, pues sí, además les amamos Les mandamos un saludo enorme Son nuestros amigos, amigos del programa Y cuando quieran, saben que aquí tienen su casa Y bueno, pero el día de mañana Vamos a ir al primer concierto de los Daniels Después de esta pandemia Que por cierto, ya me he enterado Que andan con casi todas las... Bueno, solo Y pues bueno, alguna entradita quedará Así que no dejen de verlos Van a estar en el Centro Cultural de Serpentino Y después nos vamos a ver a nuestro gran Pedro Caudillo Le reconocerán porque ha estado con nosotros en este programa Lleva proyectos para el autismo súper hermosos No dejen de seguirle en sus redes Pero vamos a estar en el Caifán Terraza de Barrio En Cuato y Clan Izcali Primero haciendo un tributo a Hombres G Después con todo el material original de Justinato Y luego se va a presentar también Con Héctor Quijada y Rosa Dame de La Lupita Así que bueno, pues no se lo pueden perder Pero el domingo, el domingo tenemos otro día también Y ese... ¿Sí? ¿Qué tenemos el domingo? El domingo vamos a estar a partir de las 12 del día En el Califa Terraza del Barrio Caifán El Caifán, perdón El Caifán Terraza del Barrio Anacormafia Estarán de Padrinos Sextacor y Yo Cuarellano De los de abajo a los igual De los de abajo, sí claro También va a estar nuestro director Que es el Negro Va a estar ahí con ellos Va a estar ahí Y muchos artistas más Y les recordamos que estos eventos Los estarán cubriendo Pues la nueva cara del rock Y aparte pues Nuestro programa En Tiempo de Mujer Y la banda te respalda Pues ya saben que estos proyectos Este programa Tanto como los otros dos No se pierde nada Y pues ahí vamos a estar Como no Además se han convertido En unos grandes amigos Todas las personas que hemos nombrado Va a ser un placer Estaremos colgando material inédito En la página de Continuo Así que Desde pues más de sus De sus campos conocidos En Atizapán de Zaragoza Un poquito más cerca Del estudio Pero Pues Te quisimos poner ahí Junto a tu papá Porque aprovechando Que viene Viene el Día del Padre Pues creo que estaría padre Además Yo he de decir He de decir que Rápidamente Porque el tiempo es oro Ella fue la que nos escribió Para contarnos tu historia Por eso queríamos Que estuviera el día de hoy aquí Porque pues Yo por ejemplo Pues Sé lo que se quiere a un padre Mi papá es maravilloso Le felicito desde aquí Y le echo un buen de menos Pero tú como hija Nos puedes contar la parte La que él igual No se siente cómodo Al decir Sabemos que lo pasó mal Pero como familia Creo que fue un golpe Mucho Muy duro Muy duro Sí Fueron Pues momentos de tristeza Para todos Pero Más para él Porque pues fue un golpe Pues muy duro ¿No? O sea Nada más A lo mejor de pensarlo Pues Sí No me estás poniendo A mí los pelos de punta La verdad Pero bueno Hemos venido Estamos para celebrar Gracias a Dios Eso ya pasó Sí Porque al final Me vais a echar La lagrimita Y a mí se me empieza A poner un nudo Y no Rulo Ayúdame Porque sí se me está Pues bueno Es que es eso Es que es eso Creo que también Tiene mucho que ver Obviamente La historia Que han llevado Hasta el momento ¿No? Esas altas y bajas Y de repente Esas bajas Que no les ves fin Pero Tocas fondo Y empiezas a trepar Y a subir Y a subir Y a subir Y también El sentimiento De que ya estamos A un par de días Del día del padre Entonces también tiene Juega Juega su Su juego El sentimiento ¿No? Se empieza a meter Se empieza a meter Y quiere salir por ahí Entre Entre una lagrimita Y entre El No sé El raspor De garganta Y esta Como un tatuaje Exactamente Exactamente Como un tatuaje Ese dolor Cicatrizando Exacto Sí Ese dolor De todo aquello Cicatrizando Pero así que bueno Aquí tienes a tu papá No sé si hay algo Que le quieras decir Pues lo que le quiero decir Y él lo sabe Es que lo amo Que es mi superhéroe favorito Y que lo admiro Muchísimo Eso es lo que le podría decir Gracias Por estar aquí También Y por ser mi motor Porque siempre lo hace Con mis hijas Y Por ellas hago todo Yo soy lo que soy Gracias Yo la verdad Me he quedado No tengo Se nota Se nota Se nota Y se escucha En el tono De voz De ambos Que es Que es totalmente sincero Y eso también se agradece Que se atrevan A también hacerlo Hacerlo de cierta manera Público A los 450 mil Viewers Que están ahorita Conectados Ya algo les removió Y si no les removió Es porque tienen A tole en las venas Total Total Porque si Andamos aquí Un poquito Yo creo que todos Hizo un silencio En el estudio De De que bonito No Porque no expresar Creo que eso es algo Que ya tenemos que aprender A hacer todos Expresar los sentimientos Claro Y decirte quiero Aprovechando Aprovechando Le quiero mandar un saludo A mi señor padre Que también es un superhéroe Para mí Te amo padre Es más Si lo estás escuchando Te amo Yo también señor Por aguantar a este hombre Pero mira Me están llegando Muchos whatsapps Por lo privado De que te mandan Muchos abrazos Y que apoyan El valor tan grande Que has tenido Por esta gran superación Gracias O sea Muchas felicidades Te agradezco mucho Creo que tampoco Son historias Que guste venir a contar Pero creo que son importantes Porque pues Ojalá las 700 personas Que pasaron por aquello Puedan decir Que tuvieron el valor De levantarse Seguir luchando Y no hacer ninguna tontería De las que antes habláramos Que ese es el camino fácil Sí Gracias Para ustedes Que pues es una forma También de desahogarse También Quiera o no Pues también Hay que sacarlo Pero como digo Es algo que ya es pasado Lo tienes que contar Con un orgullo Tanto tú como tu familia O sea A mí estas lágrimas Las que ahora siento aquí Y las que estoy viendo A tu hija Que casi se le caen Y las tuyas Como que siento Que es de Es de felicidad Del decir Se cayó como se O sea Ni se sabe Que podía haber pasado ¿No? Y elegiste La mejor manera Además bueno Tienes dos hijos Maravillosos Que imagino También celebran El día del papá El sábado El domingo Perdón Sí claro Bueno yo lo que puedo decir Agregar Es que Siempre digan Lo que sienten A sus padres O sea Porque no sabemos Cuando puede ser El último día Siempre abrácenlos Denles cariño Díganles cuánto Los aman Y demuéstrenles Su afecto Creo que es el mejor Consejo Que he escuchado aquí En mucho tiempo No consejo ¿No? Sino el mejor Sentimiento Que No sé ¿Cómo ve Rulo? Yo me he quedado Ahora un poco Medio Sí Y más ahora Pues que no sabemos Sí Sí Es que Sí Nos quedan dos minutitos Si quieres añadir Algo más Decimos Ese Te iba a decir Si me apoyaba Mariana Repitiendo Sí Sí me están comentando Pero escucha Mira Mientras solucionan Esto Pues ya Yo ya me despido De ti Porque ya me queda Un minutito Para cortar Y finalizar Este programa Que de verdad A mí me ha llenado Mucho Como persona Pero pues si nos dices Las redes sociales Para que hagan Sus cotizaciones Para que hagan Sus citas Próximamente Ahí voy a estar Yo con mis perforaciones Gracias Nos dices ¿Nos dices las redes Porfa? Este Las redes Es Tattoo Choppers Mundo E Este Tanto en Facebook Tanto en Facebook Como en Instagram ¿Verdad? Ajá Sí O la página De Choppers Tattoo W W W Choppers Tattoo Mundo E Nada más Ok Vale pues nos estamos viendo pronto Vamos a hacer Ya tenemos Algo preparado Para que vean ustedes El estudio Tanto por dentro Por fuera Como el trabajo En directo Lo vamos a estar Próximamente Ya me cortan Ha sido un placer De verdad Muchísimas gracias Les agradezco mucho El esfuerzo también Del desplazamiento Porque sé que les agarró La lluvia Que bueno Pero pues para mi opinión Ha merecido mucho la pena De verdad Nos ha llenado mucho Esta historia Y pues muchas gracias De verdad Muchas gracias a ti Por aceptarnos aquí Y a todo tu equipo Muchas gracias Este es un programa abierto De verdad Y pues ojalá Nos vinieran todas las semanas Historias como estas Porque pues para eso estamos Gracias Muchas gracias Nos vamos Nos vemos el próximo viernes Por Proyecto Radio MX Y ya saben Un abracito Y nos vemos al ratito Mónica Muchas gracias Por estar el día de hoy Alma, Ana Nexi El negro Os queremos a todos Nos vemos el viernes Gracias por acompañarnos En esta emisión Esto fue En tiempo de mujer Síguenos en nuestras redes sociales Dunio Beso Makeup Artist Adriana Aguilar Maquillador Nos escuchamos la próxima semana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Te levantas cada día Te levantas cada día Pensar Porque cuesta tanto el mundo Al que jamás pudiste entrar ¿Qué contrato habré firmado? Que siempre toca pagar Y si hubiera una manera De rescatar ese algo en mí Y dejar de esperar Empezar a vivir Sostengo firme tu mirada Orgulloso de mí Aquí tú ya no debes nada Eres dueño de ti Ahora sabes lo que vales Y hasta nadie me lo va a gritar Disfruta de tu libertad Solo cierto que en mi mente Tiene dueño Quiero